¡Suscríbete! Aquilamonia... ¿Veis? Ahí lo veis en la granja. Aquilamonia, Gatomon, los he metido ahí para que ganen experiencia de pájaro. Así que vamos a ver misióncitas. En el anterior episodio me convertí en el Tamer de Oro. Así que las últimas hicimos de Sagrado, ¿verdad? Digimon de Atributos Sagrados. Sí, la del Capullo. La de que me fui a tomar por culo a buscar a mi Digimon. Digimon Dragón. Nada. Digimon... Digimon Acuáticos. Nada. Digimon Acuáticos no. Nada, tampoco. Digimon Pájaros... Bueno, a ver, perdón. Sí, las nueces maravillosas. Habla con Deramon en Patiosón. Bueno, ya os adelanto que en este capítulo ya vamos a tener a Metragalumon y a Warreimon. Os lo adelanto desde ya. Y voy a quitar apoyo, mone. O sea, si cojo a esos dos... Hey, Co, ¿me harías un favor? Tengo el anhelo de tener muertes maravillosas de Isla Proxy. No puedo olvidar lo ricas que están. ¿Podrías ir a la Isla Proxy y traerme unas pocas? Guay. Creo que esta es la zona que os mencioné, ¿no? Os mencioné que era una zona bastante chula. Creo, ya no, ya ni me acuerdo. O es la Isla Laberinto. O es la Isla Laberinto. Que la llamo yo. Y no creo que consigamos... O sea, amazenamos en este capítulo. Pero igual también lo conseguimos. No, no es la Isla que... No, es a la misma edad que es después del juego. Como... Vale, si es la Isla Laberinto. Que la llamo yo. Vale. Un solarmon, hablar con él. Me preguntaste si iba a seguir con la historia después de... O sea, con el juego después de que acabase la historia. Sí, voy a seguir. Si me lo permite. Si no es como Pokémon Rojo Fuego. Voy a seguir la historia. Voy a intentar hacer todas las misiones ocultarias por lo que pueda. Vaya. ¿Qué ocurre, Timer? ¿Mueces maravillosas? Están fuera de temporada. Pero creo que Tortamón estaba recogiendo algunas en una isla cercana. Encuentra y habla con Tortamón. Tortamón. O Tortamón. O Tortamón. En una isla cercana. ¿Te refieres a una isla cercana de otra área? O una isla cercana de aquí. Porque... Bueno. Garras de Torro para Mamemon. Vale. Primer combate. Primer ataque. Primer combate del capítulo. Y lo fallamos bien. Muy bien, eh. Huelga Lumón. Y el tercero también. Doble Garra Drago. Escucharon. Heon. Adesado. Ahí he wristnado, Va, 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 va. ¡Cómo es sugerpollemon! Madre mía. Hasta Niv.el ocho está allá. Espera un momentito. Os dejo aquí, ya que está esto. Esto es fácil No voy a sudar la gota gorda Vale, chicos También he averiguado un método He averiguado un método para que los vídeos no duren solo 10 minutos Duren 30 minutos los grabados por el móvil en la PS Vita o la 3DS Ya he conseguido que me puedan durar 30 minutos de grabación Así que no haré cortes en los vídeos Pero el tema de enfocar y desenfocar automáticamente No lo he solucionado todavía A ver si puedo conseguir de alguna forma Ouch Ese maldito Vermilimon ha robado todas las nueces maravillosas que recogí ¿Eh? ¿La recuperarás por mí? ¿En serio? En ese caso si me traes de vuelta las nueces maravillosas te daré unas pocas Vermilimon ¿No? ¡Este modo era un miniaturismo! ¡Sí! Vaya, me trae el miniaturismo ¡Estará una copa con estos manos! ¡Estará una copa con estos manos! ¡Estará una copa con esta copa con estos manos! ¡Y no hay nada! Y si no hasta pues... ¡Estará una copa con estos manos! ¡Estará otra copa con esta copa con la ropa! ¡Sol Blaster! Para Osuraro o algo así. Estaban bastante impresionantes, la verdad. ¡Uy, que queda poquito para meter al Garurumón! ¡Queda muy poquito! ¿Qué haces? Por ahí no puedo ir... O sea, por arriba no puedo ir por delante tampoco... ¡Pues nada! Solo tengo un camino para seguir. Igual, como me salgan más de tres Digimons... Yo creo que voy a conseguir a... Que voy a conseguir ya a este... A Metal Garurumón. Pero yo creo que los voy a subir hasta el nivel máximo. ¡Mega triturador! Ahí tengo que tener bastante ojo para ver si... Si consigo... Bueno... ¡Disparo Solar! Eh... Si consigo un nivel apropiado de Imperial Ramón para que lo pueda convertir en... Bueno... No sé, es la razón. Para que lo pueda convertir de nuevo en Fight Ramón. Y así lo pueda convertir en Imperial Ramón. En modo Caballero. Si... Bueno... ... ... ... ... ... ...Metal-Garurumon. Imagino que no te soy tan importante. ¡Pero me casas de la hipergencia! Creo que Ballon-Garurumon. ¡Agree! No tienes en harmonic. ¡No me has quedado! No me atones en par de 40, no me atones en par de 40 minutos. ¡Aquí está! ¡Que no te vas a entrar en par de 40, no me atones a más! ¡Que no te vas a encontrar! ¡Po sé! ¿Que tal? ¿Que tal? Por el ataque especial. El aliento congelante... Si, aliento congelante, Da en todas las zonas, chaval. En todas. En preparación. Pues, ¿le lo hago? ¡Es cierto! ¡Lo le vayas! ¡Esto, ja, lo he visto! En WarGreymon Poderoso los dos WGreymon Aquí, lo tenemos WarGreymon Poderoso Ahora la cosa es sacarse a ¿Qué apoyo? ¿Más fuerte que WarGreymon? Me la pena Va a estar WarGreymon, sí o sí Tiene más Más preferencia, la verdad Este sería el nivel 35, este manco Tú, MegaDramon, ¿puedes hacer algo Con tu vida? Todavía no Te faltan 7 niveles todavía Madre mía No, no, no No, no No, no No, no No, no No ¡Eso es! ¡Qué temor! ¡Tortamón! ¡Tortamón! ¡Aliento congelante! ¡Ni punto de comparación, chaval! ¡Megatribulador! ¡Fuerza de fea! ¡No! ¡Puta madre! ¡Pues corte a Nito de Bo, Nito Pecino Agua! ¡Megatribulador! 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 ¡Vamos a ver si podemos equipar ya cositas! ¡Cristal Sword! ¡Megatribulador! 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 ¡No, resistencia! ¡Pues ahora debil al agua! ¡No! ¡A la Tierra! ¡Existencia a la luz! ¡Pues nada! ¡Eeeeh! ¡Está la resistencia al agua! ¡Y vamos a cogerlo! O sea, darle a este... ¡Eh! ¡El anillo de experiencia! Espera, ¿le vamos a quitar el anillo de experiencia? ¡Poyemon! ¡Ah no! ¡No tiene ninguno! Es verdad, si hace nada, que no he evolucionado. Robi Play, Bronze Play... Pues no muestro Bronze Play. Ya cuando tengo más nivel, pues más. Fire Road, la escudo del juego. Y Experience Rings Alpha. Y ya que estamos, pues aquí vamos también a Pokemon. Root Reapier. Pues ya está, Root Reapier. La ropera no sé qué, vaya. Nubis Cloak. Y también un... Un anillo de experiencia. ¿Tiene Ramon? ¿Tú tienes...? ¿Qué tienes? Ah, vale, todos los legendarios tienes. Pues nada, ya que estamos... Ya que hemos equipado, mira, aquí está a ver Millimon. Yangon Boyamon. ¿En serio? ¿En serio, Ana? Toma, toma una garracito, majo. ¡Uuuh! ¿Cómo es esto? No, 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 no. Esto lo puede ser. Doble garra dragón. Esto ya me parece más normal. Hombre, ya os digo yo que... ...me traga Rumon, revienta. Revienta, pero, 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 bien. ¿Qué quieres? Voy a comer. Observa estas luces maravillosas. Parecen apetitosas, ¿verdad? ¿Devolverlas? Debes de estar bromeando. El fuerte come lo que se le antoja. Esas son mis reglas. Vale. Entonces, mis reglas es que te voy a tener que pegar una palita. Aliento congelante, majo. Aliento congelante. ¡Uuuuh! ¡Qué pupa, de hecho! Debo. ¿Por qué no! ¡Pero, hombre! Aliento congelante. ¡Pero, hombre! ¡Pero, hombre! ¡No tenemos un reellín! ¡Pero, hombre! ¡Pero, hombre que diga que lo que no nos inconcea! 2 niveles le ha subido a Behemoth Maldición, he perdido Llévate las voces maravillosas Joder, pues que me hice más gordita, ¿no? Bien, así me gusta Wigmon Wigmon que voy a ir mañana Ya me sé yo que digo Aliento con el lance Si es que me gusta Yo me los ventilo de un solo aliento congelante Me trago el mon para farmear en la leche Haces aliento congelante Te cargas a todos los que Con los que te estás enfrentando Y vale, venga, a tu casa, majo Ahora me imagino que Tortamón me dirá No, son mías, no te voy a dar ninguna Tío, puta madre No, es de la quinta de resistir fuego Ay, no, soy yo Doble pistola Pues eso, 75 puntos de experiencia más Casi nada Eh, torna molesta Ay Ah Que cajita Jungle mollemoy Perdón Que he puesto esto donde la Skype Y Habráis visto El nombre Venga Aliento congelante Del momento congelante YHome. ¡Otice todo! ... i человекen un poco mas como queridos. Pues... Tiene que devolverse a la Jadera Moth. ¡Muchas gracias! Yo en tu lugar no podría haber traído las nueces maravillosas. ¡Bien! ¡Los vemos! ¡Adiós! Pues una misión, cortita. Al menos para... No sé, para... Ser... El... 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 No sé, creo yo. Vaya, eh. Doble Garra Dragón. Pues bueno, ya os he dicho que en este castillo lo vamos a tener a... Metragar un mod, no guardar un mod. Bueno, guardar un mod y metragar un mod. A mi siempre me gusta más guardar un mod. Por aquí era, ¿no? Es que no me quedo a gastar un gate. Lo veo una tontería, la verdad. ¿Segurve? Oh, por tu... Que es el sol? ¿Kate o de aquí? ¿La correa, la gana? No sé, me ha supurado, pa' que me lo terminaron. Es... No me quiero. No, ni nada. No lo veo. O sea, bueno. No me digan que... Quiero decir que el... Lo veo. ...es el caso de la Switch de Steam... ...se van a ver que ni los horses... ...bueno, lo que no me hace es que me molesta la capa. ...pero no es que las seis de la Tierra va a quedar más fuerte. ¡Oye! ¡No es que estos nombres son más fuertes! ¡No puede ser, vaya! ¡No... ¡Fuera, tengo el Tierra! ==Fuera, ¿no? ¡No es así! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Pues Tortamon a tomar por culo! ¡Pues a Tortamon le he pegado una torta! Osea, vamos a hacer otro combate más. Porque le queda nada para subir de nivel a Wargreymon y a Metragas. Y a Trimor. ¡Buf! Pues bien, perfecto. Yo creo que con este... ¡Aliento Congelante! ¡Perfecto! Osea... No podía pedir más. Osea... Guarda Glymon y me trago el rumor al 23 cada uno. Y nos tiramos ahí. Encima dentro de poco me van a dar otra vez el informe. Vamos a hablar con Teramon. Bueno, vamos, dentro de poco te voy a tener. A ti también. ¡Hala! Co, te he estado esperando. Dame las nueces maravillosas. Date prisa. Están deliciosas. Es lo único que necesito. Estoy muy satisfecho. Gracias. Recoge tu recompensa en el centro soft. ¡Hostia, como un yonki con la droga! ¡Madre mía! ¡Nos necesito ya! ¡Nos necesito ya! Y no sé si dejar por aquí el capítulo. Y grabar ahora otro. Con... Con la misión de la unión. Punto de timer ganado. Trece mil seiscientos ochenta. Cyclone Ring. Sigue trabajando. No, yo creo que ahora mismo me voy a dedicar a ampliar las grandes series. Y ya en el siguiente capítulo con la próxima misión. A no ser que... Que no tarde mucho. Vaya. Creo yo vaya. Yo creo que es lo mejor para hacer ahora. Pero si no, este vídeo va a tocar muchísimo. Lo estoy viendo. Y ya lo he hecho otras veces y... Y lo sé. O sea, lo sé. Me voy a liar a... Hacer cositas y no. Esta es la mía. Esta es la mía. Ahí está. Que tiene pollo. ¿Memoria es...? No. Entonces, cabe en... Espalda de los objetos. Y ahora, expansión de... Digimons. Yo creo que voy a hacer una expansión de Digimons en cada web. Si, me da bien. No he de sobra, vaya. Voy hasta la expansión máxima en cada una, y luego ya compraré cosas así que voy a ir metiendo a Ninimons en mi granja. ¿Qué? ¿Me van a hacer falta hoy? Eh, vale. Black Toy Abuso, te lo digo que no voy a tener una granja de tu piel. Eh, no, Black Toy Abuso. ¿Este Monodramon para qué lo quería yo? Para Cybertramon, ¿no? Sí, para Cybertramon. Pues, Camemon. Este, que aquí tenemos agua. Molodramon para Cybertramon. Pues ahí me limpia, únicamente. Luego ya lo estoy cambiando. Y Sermon, a mí. Sermon porque quería... no sé quién quería yo. Y Lucemon, pues de momento quería mucho por culo, la verdad. Nivel 9. Vale, y Siakomon. Y luego de Siakomon, ¿a quién quería? A Coelamon, ¿no? O a Digitamamon. Quería uno de los dos, no me acuerdo a quién, pero... Ah, bueno, claro. Vamos a ver si tenemos alguna evolución. Vamos a ver. Bueno, estas dos... De comida y tal. Eh... Matillo. Bueno, estos dos... Estos dos no, pues... Siadramon no creo que pueda ya evolucionar, la verdad. Estoy por llevarme a esa Dramon y dejar a... A... ¿Cómo se llama...? Megadramon. Estoy por hacerlo, la verdad. Moriyamon, Guamon, Kamimon... ¿Y Kakumon? Guamon sé que no puede. Y Kakumon igual sigue. No, sí, eh. No, necesita agua. No, necesita agua. Omecamon igual ya puede, eh. No, nivel 37 le falta. Wendigomon le falta un nivel... Dorugamon... Dorugamon sé que no puede. Dorugamon tampoco... Yubimon igual sigue. Creo que solo aquí falta nivel, pero... Nada, dos niveles, ni le falta. Aizmon, Lilimon, Sanglopmon... Andromon, Kabuterimon... Ah, bueno, sí que lo volvimos, eh. Un Kabuterimon normal. Refamon... Refamon igual si puede ya, eh. Atailinmon. No, 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 que va a 43. ¡Uf! Y lo quitamos. Y Monocromono, Vermilimon... Me falta defensa y nivel 37. Defensa, 154. ¿Cuánto necesitas? 75. ¡Uf! Pues hay que entregarlo, eh. Unimon... Creo que solo le hacía falta nivel, ¿no? Sí, un nivel le falta a Unimon. Wittmon le hace falta experiencia de agua, así que nada. Rapidmon... Los Chesmon no pueden... Y Sermon menos. Vale. Farm Island. Demon. Imon. Vale, vaya. Eh, no. Artículos. Voy a poner... Esta. Para llenarlo todo. O la olla. Voy a poner la olla. Y... Bueno, voy a comprar otro. Lo que trae. Eh... ¿Tú qué necesitabas? Ahí, espera. No. Vamo a comprar el Espíritu. Así. Mientras... Pues les da tiempo a... Digo yo. A que se acabe el día y que me demanden el... La notificación. Vaya. Tú eras. Eras tú. Eh, velocidad. Ah, no, espíritu, perdón. Es tan terrible. Y sí, ya sé que estos son peores para entrenar. Pero me pueden dar más variedad en cada granja. Así que yo prefiero la variedad a tener la mejor de velocidad pero que solo pueda ponerla de velocidad y una cosa o sea, la verdad es que lo prefiero. Bueno, pues nada, lo vamos a dejar por aquí, eh. Nos aseguramos lo único de que de mono o puede o no algo de evolucionar a más. No, de momento se va a flamidramon. Nos aseguramos también de aquí en Amon y en Gatomon. Y si empiezo por Gatomon. ¡What the fuck?! No, de momento nada más. Y nada más. Bueno, no, no, no voy a poder, pero vamos. Que por si acaso lo, lo pues pruebo. Ahora es cuando me dice sí, 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 pues tener a Sakomon y yo. A Sakomon sí y a Silphimon no, que lo he estado entrenando mal. O vale, o vuelo, o vale. No, de momento nada. No, 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 no. No, 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 no Ah, mira, pues lo que yo estaba esperando. Pues nada, todavía no nos despedimos. El Royal. Pájaro. Pájaro Gatomon, aquí Gatomon. Los otros ya les... Subir la experiencia o lo que tengan que subirles fuera de cámara. O sea... Bueno, es que aquí la Mon yo creo... Perdón. Yo creo que sí cumplía los requisitos de Pájaro, ¿no? Vamos a intentarlo otra vez. No quiere que quiten un juego, ¿eh? No quiere que quiten un juego, ¿eh? De momento no. Ya me había hecho yo ilusiones. Vamos a intentarlo de la otra forma. Aquí la Mon y luego Gatomon. Que es como pasa en el anime, pero no. De momento no. Así que nada, habrá que esperar. Todavía aquí el limón no aparece. Así que nada. Ahora sí, espero que os haya gustado. Muchas gracias por vernos y hasta otra vez. No voy a decir lo mismo de antes. Otra vez. Así que nada. Adiós. Cénices. Cénices.